¡Aplausos! 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 Se ha hecho año tras año el ofrecimiento de este programa con mucho gusto y el trabajo colaborativo y en equipo de la dirección de la escuela, la sociedad, la asociación, de padres, de familia, así también como los maestros y los alumnos como principales actores, ofrecer este sencillo pero muy significativo programa. El esfuerzo va dedicado para todas ustedes. Y como dice una frase, la bendición de Dios es hecha a través de una mujer para todos nosotros que habitamos en la tierra. Muchas felicidades y fuerte el aplauso para ustedes y para todas ustedes. La labor que hace mamá en casa y aunque pudiera ser un texto, un diálogo metafórico, en muchos hogares de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio de Zacapuastla y de nuestra escuela secundaria 5 de mayo, en muchos hogares hay madres de familia que todos los días se arrancan el brazo para que sus hijos coman. No lo hacen físicamente, pero si debieran hacerlo estoy seguro que lo harían, ¿verdad? Pero se tienen que arrancar el brazo porque a quien de nosotros, a quien de ustedes les gusta dejar a su hijo recién nacido para tener que irse a trabajar, a quien de ustedes les gusta dejar a su familia para ir a buscar el sustento a nadie de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, las circunstancias de la vida, el contexto económico de nuestro país han tenido, han obligado a la mujer a salir de casa para ir a contribuir al gasto familiar, a que el nivel de vida de los hijos sea mejor, a que tengan lo que en su momento a lo mejor nosotros no tuvimos. El día de hoy, pues yo les quiero invitar jóvenes alumnos que están por allá con su celular, a que valoren lo que tienen en su casa. Decirles, jóvenes señoritas, que así como a nosotros la vida nos ha enseñado, la gente, la familia no es para siempre. Un día lo van a buscar, las van a buscar y ya no las van a tener como algunos de ustedes que hoy ya no tenemos a mamá, ¿verdad? Valoren, por favor. Ayúdenos, el futuro de su familia está en sus hijos, el futuro de su municipio de Zacapuastra está en sus hijos, señoras y señores madres de familia. Nosotros, como personal de la institución, todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo para dar lo mejor de nosotros hacia sus hijos, pero necesitamos de ustedes. Las felicito, las abrazo desde aquí, esperemos que les guste lo que la Sociedad de Padres de Familia tiene preparado con ustedes y las invito también a que disfruten al máximo este día, que es su día, y a ver si el Día del Padre también algo nos pueden organizar a nosotros, porque ya está el sábado, lo pasaron, creo, ¿verdad? Muchas gracias y que Dios nos las bendiga y nos las guarde por mil años. Gracias, señoras y señores madres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!